Primer punto para sanarse, hay que recuperar la dignidad. ¿Qué sería la dignidad? Una versión correcta, amorosa, respetuosa de uno mismo. Recuperar la dignidad es actuar con respeto hacia uno mismo, no permitir cualquier cosa. La gente que suele, no todos, pero que suele consultarme todos los días, una buena parte sienten que han perdido la dignidad, porque han caído en la desesperación, han suplicado, han culpado, se han culpado, han hecho un montón de cosas tóxicas, han hecho un montón de cosas indignas, desde, no sé, magia negra hasta actuar suplicando o hacer cosas que justamente lo único que han logrado es terminar con la dignidad de la persona. Entonces hay que meter como un objetivo importante en la cabeza, porque el objetivo importante no es solo si vos querés recuperar a tu pareja, es quiero recuperar a mi pareja y no importa cómo, o quiero salir de este problema y no importa cómo. No, importa el cómo, importa qué cosas vos tenés que sanar. Y una de las cosas que hay que sanar es la dignidad. O sea, la dignidad es algo que hay que ponerse en la cabeza. ¿Y cómo se recupera la dignidad? Actuando de manera digna todos los días, no hay más vuelta que darle. O sea, si ustedes escriben en un papel qué les parece que es digno para cada uno, van a escribir seguro sobre cosas que ustedes pueden hacer, deben hacer, y cosas que no hay que permitir o que no hay que hacer y no hay que permitirse uno mismo. Y hay que manejarse con ese patrón de conducta y no salir del patrón de conducta pase lo que pase. Muchas personas dicen, pero yo no tengo forma de saber cómo actuar digno, porque nadie me lo enseñó, no lo aprendí, soy una persona tóxica. Hay carencias en cuanto a la inteligencia emocional. Bueno, se pueden absorber. Hoy hay infinidad de videos respecto a la dignidad, la autoestima, el cómo actuar de una manera saludable en una relación. Es muy importante absorber información a través de videos y tomar notas. Yo entiendo que mucha gente puede decir, bueno, pero es tedioso tomar notas. No, tomen notas, tomen apuntes. Háganme caso, les va a ser muy bien a ustedes, ¿no? De pronto escuchan a una persona hablar de la dignidad, Entonces, la conclusión de todo esto que dije es poner límites, por ejemplo. Poner límites a la otra persona, no permitir que pase por sobre el respeto que no tienes que tener, ni tampoco hacer cosas en donde nosotros nos mostramos irrespetuosos hacia nosotros mismos. Entonces, este es un resumen de lo que dije. Si vos entendiste esto, tomás nota, lo próximo que hay que anotar es todas las veces que vos actuaste de manera indigna y transmitiste eso a la otra persona, todas las veces que permitiste que la otra persona haga algo indigno o que varias personas hagan algo indigno y vos lo justificaste, lo perdonaste, lo dejaste pasar, no es grave. Anotalo, escribilo. Cuando uno lo escribe, lo graba mejor en la cabeza. Ahora, a medida que uno va trabajando todo esto, se va dando cuenta que todo lo que a vos te haga mal como persona, todo lo que vaya contra tu manera de ser, que vos percibas como algo negativo, no tenés que nunca avalarlo, justificarlo o dejarlo pasar. Hay que plantarse, más si otra persona, amigo, novio, esposa, esposo, propone o hace cosas que te hieren. O sea, saber amar de verdad, primero es saber amarse a uno mismo, no es permitir cualquier cosa. Entonces, como yo amo a la persona, no, le permito esto, lo dejo pasar porque si no lo pierdo, Rodrigo, no, te estás perdiendo a vos mismo. Entonces, la dignidad, simplemente hay que intentar llevarla adelante todos los días de la mejor manera posible. Y si llegamos a la noche y fallamos, bueno, hay que tomar nota mental o agarrar un cuadernito, yo le digo cuaderno de kairosidades, significa de oportunidad de cambio, y lo escribo. Fallé en esto y en esto, pero en esto, esto y esto estuve bien. ¿Me mostré digno o me mostré digna? Entonces, llevando a la práctica la dignidad, ahí se va a aprender. No se va a aprender solo en una cuestión teórica, no en un video mío o en leer un libro o en ver mil videos. Eso va a haber que llevarlo, va a haber que aterrizarlo a la experiencia todos los días y llevarlo adelante. Y va a haber que fallar, va a haber que equivocarse, va a haber que hacer cosas indignas y después llegar a la noche y decir, no, esto de suplicar amor y caer de rodillas y llorarle y agarrarle los pantalones, esto no lo puedo hacer, no me lo puedo permitir nunca más. Pero sin culpa, sin decir, fui una tonta, cómo pude hacer eso, no valgo nada. No empecemos con ese rollo mental, me equivoqué, hice algo indigno. No lo puedo repetir más, por mí mismo, por mí misma, no lo puedo hacer más. O sea, en el transcurrir de todos los días, uno tiene que, por eso hablo de escribir en un papel, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes de una persona digna y cuáles son las actitudes de la persona indigna? Y regirse con ese código de conducta, pase lo que pase. Entonces, ahí vas a aprender la dignidad. La dignidad no se las va a poder enseñar nadie si ustedes no lo entienden, no lo llevan a la relación que ustedes tienen de amor o a la vida de ustedes mismos todos los días. No hay manera de aprender la dignidad. Entonces, es muy importante absorber información y tratar de llevarla y escribir, tomar una serie de apuntes, notas de uno mismo, del pasado, de situaciones indignas, de cosas que uno permitió y no me hicieron bien. Escribir, que es una forma también de desahogo. Y ese desahogo equilibra la energía también. Porque algunas personas podrán decir, usted es un brujo y está hablando de lo psicológico. Sí, pero esto que yo estoy explicando va a impactar sobre tus cuerpos energéticos, equilibrándolos. Porque, ¿qué equilibrio energético vos querés tener si vos actúas de manera indigna todos los días? Por más que vos hagas limpieza, volvés con una conducta tóxica todos los días, desequilibrar tu energía, bloquear tu chacra. Y además estamos en el autoengaño. Estamos creyendo que hacemos todo de una manera adecuada y estamos haciendo todo al revés. Por supuesto que esto se puede, que digo, se puede aplicar a muchas personas en muchos tipos de situaciones distintas. No estoy hablando solo de cuestiones de amor, estoy hablando de cuestiones de sanación, cuestiones de soltar a una persona que ya no te hace bien, provocar una transmutación, un cambio en la vida de uno. Es fundamental actuar con dignidad, determinarlo uno mismo, mirarse al espejo y decir, yo hago el pacto conmigo mismo de empezar a actuar como una persona digna. Y si te equivocas, no pasa nada, me equivoqué, como todos los seres humanos, todos nos equivocamos todos los días, no hay persona que nos equivoque, me equivoqué, me doy cuenta, tomo noto mental o lo escribo, me equivoqué, ahora no me equivoco más. Y le das para adelante. Y si al otro día te equivocaste dos veces, no pasa nada, lo importante es verlo. Entonces, ahí se va produciendo la sanación. La sanación no se va produciendo de una cuestión así como la dignidad, solo por hacer una limpieza energética o Reiki, como me lo planteó una chica antes. Por supuesto que el Reiki va a ayudar mucho, o la creencia que tiene cada uno de ustedes espiritual, o la magia que practica, yo no lo pongo en duda. Pero tiene que haber un trabajo interior de tener la determinación de actuar en el nivel de conciencia de la dignidad. Si no, vamos a seguir actuando como personas indignas, los miedos no van a controlar, vamos a permitir un montón de cosas. Y le puedo contar mil, no le exagero, pero le puedo contar mil historias, donde la persona actúa desde la indignidad y no logra más que sufrimiento. Entonces, este era el punto número uno que a mí me interesaba.